¡Suscríbete al canal! Pero ahora me doy cuenta que en Rusia acaban de decirle a BTS que es un grupo de coreanos gays homosexuales y dije ¿Qué? ¿Qué? ¡Cuánta falta de ignorancia! ¡Cuánta falta de ignorancia! ¡Qué pena! Que de verdad que todavía en este ciclo, en estos últimos años siguen ocurriendo estas cosas O sea, una persona puede dar su crítica constructiva, ¿no? Que no le gusta a un grupo, con sus manos homosexuales Es que esto se está repitiendo constantemente y es con BTS De hecho también publiqué algo hace rato que de verdad me tiene harto Estoy cansado O sea, yo no soy fan de BTS No soy seguidor Pero de una u otra forma se les aprecia porque son talentosos los muchachos Y eso no significa que yo me voy a volver fan Por simplemente decir estas cosas Y también por hacer un video Tampoco te vas a hacer fan O vas a bootear un grupo Que te entre bien en la cabeza El grupo está en contra del libertinaje y la modernización de los ciudadanos rusos Este grupo está totalmente loco Lleno de locos Lleno de gente prehistórica De verdad, Otito, sí Un grupo anti-gay Ha prohibido las proyecciones del último concierto de BTS Love Yourself en Seúl Bueno, esto obviamente se está refiriendo del concierto Pero se van a prohibir en Rusia Entonces, esta es una película Según ustedes tienen entendido Bueno, la película que narra el concierto de BTS en Seúl en 2018 Tendrá lugar los días 25 y 26 de agosto En el Estadio Olímpico de Seúl En Seúl, obviamente Corea del Sur Bueno, en Corea del Sur obviamente Se estrenará en todo el mundo el 26 de enero Incluso en varias ciudades de Rusia Y bueno Acá tenemos una imagen Que de verdad Que bueno, que les esté yendo bien a los muchachos Pero llamar los gays O sea, ya Ya para Si, ya para Paren ya Con sus huevadas O sea, no pueden entender Que esto Que esto Es normal Una estrella cuando va creciendo Si Va creciendo Lamentablemente va a haber envidia Y eso ocurre en cualquier lado Ocurre en YouTube Ocurre tal vez en tu trabajo O tal vez tú ya estás trabajando Ocurrirá en el instituto En el colegio O tal vez tú destacas en un deporte Y te van a comenzar a Como que Tendrá envidia ¿De acuerdo? Eso es normal Pero aquí estos enfermos Porque son unos enfermos De verdad No van a parar De acusar a BTS De que son gays De que se drogan De que este Son pareja Bueno, esas cosas son de fan De la parte Esa última de pareja Son fan Pero bueno Ustedes me entienden Y también la noticia Nos comenta algo más Importante Cine de Maghacala Algo así se pronuncia Canceló La venta de entradas Debido a una propuesta De los homosexuales Coreanos Bueno, la propuesta En los medios Sociales De un grupo Anti-gay Comenzaron Poco después De que el teatro Comenzó a vender Entradas El 20 de diciembre Y aquí tenemos El post O sea Están en contra De BTS Seguramente Las ARMY De Bueno ARMY Mejor dicho De Rusia Están ahí Muy incómodas Y de hecho No van a poder Ni ver A su grupo favorito Ni en cines O sea ¿Qué pasa? Esto todavía va a ser Para el 26 de enero Estamos un poquito Menos de un mes Mejor dicho Estamos en menos Menos de un mes Y esperemos que esto No ocurra ¿De acuerdo? Bueno, más información Según Damos Moscú Mejor dicho Time Es una Me parece una Una revista Este grupo De Instagram Dajestin Se opone Al comportamiento Inmoral Dicen por aquí Y bueno Obviamente De Rusia Todo esto Un póster Escribió Debemos de tener Esta indignación Sobre la banda BTS Siete Homosexuales Coreanos Usando un término Peyorativo Para describir La supuesta Orientación sexual De los miembros Y bueno Esta cuenta De Instagram También ha estado Atacando a BTS Y es Simplemente Porque creen Que son Gays Ok Muy bien Muy bien Dejemos que Que digan lo que quieran Dejemos que digan lo que quieran Ellos tienen derecho A expresar Libre expresión ¿De acuerdo? Pero cuando comienzas a insultar De manera Demasiado Pero demasiado Drástica Porque normalmente No lo han dicho una vez Ni siquiera lo han dicho Preguntando No Ellos han afirmado ¿De acuerdo? Ni siquiera han puesto Una Alguna Alguna palabra Que digan Este Es que nos da a entender Al menos ¿No? Nos da a entender Por su cultura Por no se que O sea Explicando Argumentando Su duda Pero no Son de frente De frente Gays De verdad Y sinceramente Como que Mmm Ay bueno Pero 800 fanáticos Han obtenido esto ¿De acuerdo? Bueno también Bueno Aquí concluye La noticia Y sinceramente ¿Qué piensas Querida audiencia? O sea ¿Tú cómo te sentirías? ¿Sí? ¿Cómo te sentirías? Si es que Eso ocurre Bueno Tú eres famosa O famoso Y dicen Que tú eres homosexual Que estás promoviendo La homosexualidad Digo ¿Qué? O sea La mayoría de los videos De BTS No hace eso De verdad Al menos que seas Una persona Que hace teorías Locas Y ya tienes La mente un poco Fregada ¿No? Como Tito Sí Pero en mi caso Bueno En fin El caso es que No O sea Los MV de BTS No muestran eso Las canciones Tampoco Porque tiene una letra Muy bonita O sea Por favor Por favor ¿Qué está pasando? ¿Qué opinan en Twitter? Vamos a ver Lo que opinan en Twitter Sinceramente Esto me llama Muchísimo La atención Y de verdad La gente Está Me parece Un poco Furiosa De verdad Otito Sí Está furiosa ¿Por qué Otito? Bueno Porque están llamando Gaze Gaze A sus ídolos Favoritos Acá Acá podemos observar Lo que Están comentando Bueno Vamos a poner Lo más reciente ¿De acuerdo? Es que En serio ¿Cómo Les pueden Faltar Respeto A BTS De esa manera Y obviamente Las Hermes Porque va a haber Hermes Sí Hermes Con E Con E Lo voy a decir Con E Estas Hermes Van a tener motivo De atacar Insultar Y otra vez El fandom Se va a ver Mal Van a perjudicar A ARMY Otra vez Porque Estas niñitas Se le calienta La cabeza ¿De acuerdo? La cabeza Y comienzan a insultar Lo único que se puede hacer Es apoyar A las ARMY Rusas ¿De acuerdo? Para que se proyecte Este Concierto Pero bueno Es lo único que se puede hacer De la manera Más Digamos Ética De la manera Más Madura Posible Estos señores Obviamente Odian este grupo Y lo ven Super mal Bueno No sé Si se va a conversar No lo sé Pero Lo único que Podemos hacer Bueno Al menos Las ARMY Pueden hacer Es que Hagan lo posible Para que simplemente Lo proyecten ¿De acuerdo? Y estas personas O sea Están contra los gustos De las demás personas De verdad Eso Una vez Iniciemos sesión Ya sea con Facebook Twitter O Google Estaremos en la interfaz Y veremos al artista De la semana Los quiz Para ganarte un artículo Original de K-Pop Y también Y también Para comprar un artículo Para comprar un artículo Coreano De tu artista Favorito Y no olvides Seguirme en Smin Porque haré sorteos Cada semana De tu artículo Favorito De K-Pop Además Si te vuelves Uno de mis fans Verás los estrenos De mis teorías Y videos relacionados Al lado oscuro De K-Pop El sorteo Que haré esta semana Será un artículo De Idol Así que No te lo pierdas Únete A esta linda Comunidad De K-Pop Si te gusto este video Por favor regálame un like Y compártelo Con tus chingos Si amas el K-Pop Suscríbete a mi canal Y activa las notificaciones Para que seas el primero En ver mis videos Un enorme abrazo Con todo el cariño del mundo Nos vemos